Hola, soy la licenciada Rosa Salvatierra, nutricionista del Instituto Nacional de Salud. Hoy les enseñaremos a planificar menús económicos y saludables para toda la semana. Eso nos ayudará a alejarnos de las enfermedades y mantener a nuestras familias sanos y fuertes. Recuerda que se puede comer saludable gastando poco. Hoy nuestro desayuno consistirá de una taza de quinoa con piña, un pan con queso y una rodaja de piña. El desayuno te brinda la energía necesaria para las primeras horas del día. Para esta media mañana te sugerimos consumir un delicioso choclo con queso, naranja y agua sola. Este refrigerio no reemplaza el desayuno y evita incluir productos con octógonos. De almuerzo prepararemos tallarines con carne de res, acompañados con ensalada de vegetales cocidos, zanahoria, brócoli, vainitas, choclo, limonada y una tajada de papaya. ¡Gracias! ¡Gracias! Consume carnes rojas, vísceras y sangrecita al menos tres veces a la semana. Disfrutemos de nuestra gastronomía sin exagerar en sus cantidades. Este gráfico te ayuda a aprender la forma correcta de distribuir los alimentos al momento de servir. No se debe repetir el almuerzo y así guardaremos comida para la cena, donde no serviremos en menor cantidad. Acompaña tu almuerzo y cena con ensaladas de verduras frescas o cocidas. Utiliza productos naturales y disponibles en tu localidad. Evita agregar grandes cantidades de azúcar, sal, sazonadores comerciales, salsas o cremas envasadas. Si quieres ver esta y más recetas, visita nuestra página web. Recuerda que se puede comer saludable gastando poco. Gobierno del Perú. El Perú primero.